Cristo tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que huye en temores Tú eres camino, eres verdad, eres la vida No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo Jesús de la vida Me quiero entregar, toma mis manos, mi voz y mi andar Y yo alzaré alto la cruz derramada de amor Para que sea bandera de la juventud Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz Para que vean tu rostro Jesús Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu caminar Al verte herido, reinando en la cruz Dices mi nombre, suenan tambores Al escucharte oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre No tengo miedo de la libertad No tengo miedo Señor de la vida, me quiero entregar Toma mis manos, mi voz y mi andar Y yo alzaré alto la cruz derramada de amor Para que sea bandera de la juventud Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz Para que vean tu rostro Jesús Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu caminar Santa María, me acojo a tu amor Pido tu fuego que arde de ruegos Hoy por tus hijos Virgen María, rosa del cielo Hoy en mi canto No tengo miedo de la libertad No tengo miedo Señor de la vida, me quiero entregar Toma mis manos, mi voz y mi andar Y yo alzaré alto la cruz derramada de amor Para que sea bandera de la juventud Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz Para que vean tu rostro Jesús Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir No tengo miedo de la libertad No tengo miedo Señor de la vida, me quiero entregar Toma mis manos, mi voz y mi andar Y yo alzaré alto la cruz derramada de amor Para que sea bandera de la juventud Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz Para que vean tu rostro Jesús Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir Tu caminar Muéstranos tu rostro Jesús Muéstranos tu rostro Amado Rey de Reyes Que queremos seguir tus pasos Queremos caminar tus caminos Queremos ir tras de ti Señor para anunciar la verdad Amados hermanos esta tarde de lunes Lunes festivo en Colombia Por la festividad de la asunción de nuestra madre María Les propongo Que sea una tarde de batalla espiritual Por nuestros niños y jóvenes Tu papá, mamá Que hasta ahora me escuchas Si puedes ofrecer esta coronilla de rodillas Hazlo Este es el tiempo para batallar Es el tiempo para aclamar al cielo en fe y en esperanza Por los más pequeños Por los niños y jóvenes Muéstranos tu rostro Jesús Muéstranos tu camino Ven Rey de Reyes Ven sobre los niños y jóvenes del mundo Ven Señor Ven Señor esta tarde Tu triunfo Santo Que junto a mi caro Pasa llenando esta oración de esperanza Ven sobre los niños y jóvenes esta tarde Jesús amado Hoy clamamos, batallamos Pedimos por ellos Jesús Rey de Reyes No tengo miedo de la libertad No tengo miedo Señor De la vida me quiero entregar Toma mis manos, mi voz y mi andar Y yo alzaré Alto la cruz derramada de amor Para que sea bandera de la juventud Tu triunfo Santo Que junto a mi canto Se harán fuerte luz Para que vean tu rostro Jesús Hombres con sed Hombres con sed Hombres con sed Hombres valientes Que quieran seguir Tu caminar Te quiero invitar para que esta tarde Disponiendo tu vida Cierres tus ojos donde te encuentras Y clames por la presencia del Espíritu Santo de Dios Dile ven Espíritu Santo Pasa llenando nuestras vidas Corazones Y especialmente esta tarde de lunes Llena nuestras palabras de tu fuego y unción Pasa dirigiendo este momento de encuentro Amado Señor Muchas familias en el mundo Nos encontramos angustiadas Muchas familias en el mundo Clamamos con fe Una protección especial por nuestros niños y jóvenes Hoy El mundo experimenta grandes turbulencias espirituales Hoy El mundo Experimenta y se enfrenta A ideas Ateas A ideas aberrantes Muchas de las cuales Intentan Intentan atrapar a nuestros niños y jóvenes Por eso Jesús Hoy con este ejército de oración Con esta mi familia espiritual Me atrevo a venir ante tu presencia Para clamar por ellos Para clamar con fe Para pedirte Señor Que pases sanando Que pases protegiendo Que pases sobre cada uno de ellos Nos reunimos en esta tarde En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Madre María En esta tarde de lunes Queremos acogernos en tu gran bondad Tú, tú fuiste madre Tú acompañaste al niño Jesús Tú lo corregiste Tú lo amaste Por eso te presento esta tarde Madre hermosa A cada uno de estos hijos Que estas familias te presentan Niños y jóvenes Que hoy empiezan a vivir Niños y jóvenes También sumidos en los vicios Niños y jóvenes Sin esperanzas de vida Tantos de ellos Con intenciones de suicidio Tantos de ellos Alejados de la presencia De tu hijo Jesús Por eso madre Atráelos con tu bondad Atráelos con tu ternura Te los ofrecemos Para que tú los ofrezcas A tu hijo Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Padre Santo Te pedimos por los jóvenes Que son la esperanza Del mundo No te pedimos Que los saques De la corrupción Sino que los preserves De ella Padre No permitas Que se dejen llevar Por las ideologías Mezquinas Que descubran Que lo más importante No es ser más Tener más Poder más Sino servir más A los demás Padre Enseñales la verdad Que libera Que rompe las cadenas De la injusticia Que hace hombres Y forja santos Cada uno Presente su niño Su joven A través de esta oración Pon En cada uno de ellos Un corazón Humilde y sencillo Pon En cada uno de ellos Esperanza Pon En cada uno de ellos Tu corazón Tu amor Tu ternura Un corazón Que llame al hermano A encontrarse contigo Que rompa fronteras Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí Va a venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Señor Protege a los niños Y jóvenes De todo mal Y peligro Y ayúdalos A crecer en sabiduría Inteligencia Y fe Que sean luz Y esperanza Para el mundo Quiero orar Por tus hijos Tus nietos Aquellos niños Y jóvenes De casa Señor Delante de tu sagrario Quiero sumergirlos A cada uno De ellos Hoy A través de esta oración Que hace esta familia De oración Este ejército Señor Permite que cada Niño y joven De nuestras familias Experimente Tu ternura El calor De saberse Amados Por ti El calor De saberse Protegidos Por ti Señor No los sueltes No los dejes A la deriva Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amado Señor, en esta segunda decena permíteme a través de tu madre terrenal, nuestra madre María, pedirte que a través de ella intercedas por los niños y jóvenes que sufren o están en situación de vulnerabilidad. Señor, a través de María ayúdales a encontrar consuelo, amor y el camino hacia ti. Oremos por los niños que en el mundo experimentan hambre por los niños rechazados, entregados a orfanatos o por los niños que querrán ser abortados. Permite que la ternura de María nos envuelva en esta oración. Que María haga presencia en esta segunda decena con su ternura. Abramos nuestros labios para cantarle a nuestra madre universal. Ven, madre María, ven. Sobre niños y jóvenes te necesitan. Madre. ven, madre María. Ven, reina universal. Derrama tu ternura esta tarde de lunes. Rescata, rescata a nuestros niños. Gracias, madre María. Gracias, madre María. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Esta tarde, Señor, me atrevo a presentarme con tantos jóvenes a través del próximo santo, Carlo Acutis. Señor, te pido que ayudes a los niños y jóvenes a descubrir su identidad y propósito en ti y a desarrollar sus talentos y habilidades para servir a los demás y glorificar tu nombre. Señor, hoy cuando esta sociedad, los medios de comunicación, cuando el Instagram, el TikTok, el Facebook, les han arrebatado la identidad de cristianos. Hoy, cuando muchos embotados, a través de tantos artefactos electrónicos en el mundo, han dejado de reconocerte, han dejado de seguirte. Señor, aquí están estas familias clamando por ellos. Acepta, Señor, esta súplica. Acepta, Señor, esta batalla de hoy lunes. Acepta, Señor, a través del Carlo Acutis, el santo Carlo Acutis, el santo Coven, este clamor para ellos. Señor, devuélveles la identidad, una identidad de cristianos, una identidad de hijos, una identidad de hombres y mujeres que quieren servirte, seguirte y amarte por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Señor, fortalece la fe y la confianza de los niños y jóvenes en ti y ayúdalos a resistir las tentaciones y presiones del mundo, manteniendo la pureza de corazón y su compromiso contigo. Señor, en esta cuarta decena te quiero presentar las afectividades débiles y mal construidas de nuestros niños y jóvenes. Hoy, cuando muchos buscan en el placer, en los vicios, en los videojuegos, en la pornografía, el amor, yo te quiero pedir que esta tarde, a través de un arrullo, siembres una semilla de ternura en estos padres. Muchos de nuestros niños y jóvenes necesitan de una caricia. Muchos de nuestros niños y jóvenes necesitan de que un papá y una mamá suelten sus celulares para mirarlos, para escucharlos, para sentirse orgullosos de ellos. Señor, crea afectividades fuertes. Señor, desata un arrullo, desata un arrullo con la voz, papá. Desata ahora un arrullo que todos necesitamos de tu ternura, papá. Papá, ven, papá. Abba, Padre, abba. Cierra tus ojos, hay un arrullo hermoso. Sumérgete en la oración. Ven, papá, ven. Tú me cuidas, tú me cuidas, Señor. Tú me escuchas, tú me miras. Ven, papá, ven. Desata tu ternura. Estas familias necesitan tu ternura. Escúchanos, Señor, escúchanos. Papá, papá, hay un arrullo, hay un arrullo para ti, para mí, para tu familia. Padre, eres mía, eres mi papá. Tú me cuidas, tú me cuidas, me sonríes. Me sonríes y me llenas de amor. Tú eres papá. Eres papá. Cierra tus ojos, llénate de él, llénate. Eres mi papá. Tú eres papá. Mi papá. Tú suples mis necesidades. Papá. Tú llenas, Señor, tú sanas mis heridas. Papá. Papá, abre tus labios en casa y dile, papá. Papá, papá, eres mi papá. Papá, eres mi papá. Papá, tú eres, tú eres, Señor, tú eres el Padre. Papá, abre tus labios. Por mi papá. Diré, papá, papá, tú eres mi papá. Eres mi papá. Papá. Tú eres papá. Eres mi papá. Papá. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. de misericordia de nosotros y del mundo entero. De misericordia de nosotros y del mundo entero. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Digámosle al Señor juntos, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Permíteme en esta quinta decena preguntarte a ti que me ves por qué quieres ofrecer esta quinta decena, estas diez cuentas. Colócame aquí en el chat, en los chats de esta transmisión. Escríbeme, escríbeme ese niño joven que necesita este momento de oración por salud, por liberación o simplemente en casa hay un niño bueno o una niña buena que también necesita esta oración para permanecer firme junto al Señor. No tengas miedo si quieres poner allí en el chat la situación que ese niño joven vive. No tengas miedo porque aquí detrás de estas pantallas hay una familia y un ejército que es capaz de batallar por fuerte que parezca el pecado, por fuerte que parezca esa oscuridad, aquí hay una familia junta, unida, una familia que clama a Dios, una familia que levanta la voz sin miedo para decir levanta las murallas, la levanta las murallas de mis niños, de mis jóvenes, levanta las murallas que el pecado quiere consumirles, levanta las murallas porque tenemos miedo Señor por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, oro por tus jóvenes por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, oro por tus niños por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, regalales la salud a los que les falta por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Aparta de los vicios a los que están sumergidos por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Acerca a los que se han alejado de ti por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Antes de terminar estas dos cuentas Digámosle juntos Todo va a terminar bien Señor Todo va a terminar bien Dile, dile con fe Hablándole de tus hijos De tus nietos Háblale de él, de ella Todo va a terminar bien Todo va a terminar bien Porque Dios es bueno Porque Dios es sabio Todo va a terminar bien Todo va a terminar bien Levántate en casa, levanta tus manos Decláralo, decláralo con fe Todo va a terminar bien Todo en tus manos Señor Porque Dios es bueno Porque Dios es sabio Todo va a terminar bien Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Oh sangre y agua Que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Inmaculado Corazón de María Sed la salvación del alma mía Sagrada Familia Ruega por nosotros y nuestras familias Sagrada Familia Ruega por nosotros y nuestras familias Digamos en esta y por nuestros jóvenes, Sagrada Familia. Ruega por nosotros, nuestras familias y nuestros jóvenes. Amén. Hermanos, gracias, les amamos. Gracias, gracias, gracias por hacer parte de este ejército. Gracias por compartir este link. Gracias por seguir creciendo en fe. Gracias por seguir mirando a Jesús y decir hay esperanza. Gracias por orar sin cansarse. Les amamos. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él, pelear por Él es todo un honor. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor.